Zárate Palabras brújula Obra en desmedro para la rima Distinto el caso si fuese lima No encuentro el signo No tengo brújula Zárate Solar magnífico Tiempos de oro De celulosa De ciudad chica Gente dichosa De mil obreros Al frigorífico Zárate Hecha a propósito De sus comienzos De arena y fango De aquel naranjo Que se hizo tango Cuna de homeroide Virgilio expósito Zárate Zárate Tiene el arsénico Que ella amenaza No falta tanto Clavó sus garras Está Monsanto Su nube negra Su mal Tiene el arsénico Zárate Zárate Tiene el arsénico Tiene el arsénico Pibe que pinta Con una brocha Jugando al fútbol Dio luz al boya Dio luz al galo Fútbol nostálgico Dale el color Dale el color Dale el color Zárate 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 Ciudad escéptica No cree que pueda Cambiar un día Hacer buen uso De su energía Sin la más cara Tarifa eléctrica Zárate Zárate Noticia espléndida Zárate El recordín es Datos rotundos De ser la única Ciudad del mundo Donde McDonald Cerró por pérdidas Zárate 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 Fue una película Zárate No confundirse Porque igual suena Zárate Ailinda Blair Hacia de nena Zárate De adolescente Zárate Manía alcohólica Zárate Zárate El puente místico Tiene la náutica Característica Sufrir el síndrome De mucho tránsito Cubrito y humero Brazo larguísimo Zárate Este blues pálido Le canta un tipo Que no ha nacido Sobre tus calles Que decidió Quedarse en ellas Hasta irse en Féretro Ahora sí, Colón